Soledad y aislamiento. ¿Alguna vez has sentido que el mundo continúa su rutina día tras día, pero que a ti te han dejado afuera? La definición de aislamiento podemos encontrar que se trata de una situación en la cual nos sentimos separados de los demás. En realidad existen muchos factores que pueden hacer que una persona se sienta sola. Existen factores de índole social y también factores psicológicos como la depresión. Esto significa que podemos sentirnos que estamos solos aun cuando nos encontremos en el medio de una multitud. Y este puede ser un sentimiento momentáneo o permanente. ¿Cómo puede ayudarte la hipnosis? Por medio de una terapia de trance se pueden alcanzar varios objetivos que te ayudarán a liberarte de los sentimientos de soledad. Si decides aceptar que yo te ayude con una terapia con hipnosis, podrás descubrir desde la primera entrevista que tu vida y tu felicidad son importantes para mí.